Hola, soy Ruth y México del futuro es donde nuestra educación y nuestro México es mejor, nuestros gobernadores cambian y bueno, la tecnología avanza y México es un mejor lugar de primer nivel. Y nosotros, los mexicanos, bueno pues, cambiamos y somos más solidarios entre nosotros. Nuestro México del futuro.